¡Esto es muy cuidado! ¡Qué omega! Bueno chicos, como pueden ver ahí un nuevo juego para ustedes que es el 3D Evolution Call Edition que salió recién hoy día ansia martes, no sé, miércoles, jueves no sé, yo estoy medio perdido yo creo que estos van a hacer copyright y todo el problema porque tiene música y todo así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? estuve jugando a ver cómo se juega pero, veamos qué se puede hacer aquí no, necesito plata el mismo casco ah, igual cambiándola como pueden ver yo no tengo nada absolutamente nada jugué como la primera partida aquí empecé a jugar como pueden ver pase esa y juego con el teclado también se podría jugar con el mouse va con el joystick arriba, no sé prefiero aquí aquí es como el tutorial este explica todo aquí juego los patrones muy las rajas lo tenía para lo tengo para uy, morí güey agua venga lo tengo para mi samsung galaxy s3 y llegamos y llegamos como pueden ver ya ahí se caen las cuestiones y habilidad del circo que es eso, algo nuevo yo no lo jugaba, siempre lo he querido jugar estaba para la Xbox 360 y no tuve la oportunidad de comprarlo porque entre 60 digamos que la mía de mi hermano chico y veamos uy, qué espectacular el juego, la gráfica de este juego me encanta está bueno y si no me equivoco la pase jajajajaja también se puede convertir en youtube pero no sé cómo hacerlo pero bueno resultados o el siguiente todos principiantes ¿por qué? ¿no pueden subir? estoy presion empezando tengo que mirar la guan oh, en desaparca normal buen día oh, venta la raja y vamos vamos ya estamos tan lentos guan como la primera guan chequeo, nuevo rojo personal, porque será porque es primera vez que juego y me amardean el búlquer que mierda, que mierda les dio a los tipos con matar al compadre cuando termina el equipo de piloto desbloqueado y bueno, vamos más allá oh, conchito, vuelo a donde parto oh, mierda jaja, no sé, pero me encanta este juego las cosas que por si acaso, las cosas que pasan en el mundo, en el... oh, no weón era re weón, de nuevo, desde el principio weón vamos mierda las cosas que suceden en el mapa me pueden afectar a mi por ejemplo la torre esa, se puede caer y si yo no alcanzo a pasar weón me afecta me afecta, me afecta me afecta, me afecta como ahora morí espectacular juego weón oh no, 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 de nuevo weón puta la weá oh yeah oh weón oh no 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 ni ni cansa ni a saltar, weón al otro lado que no me vaya plata weón no me vaya plata, y les voy a tener que recuperarme con la de oro ¡Siguimos! A ver, vamos, vamos, vamos Este juego me lo compré por Steam chiquillos, mi plata O sea... Me dio trabajo, me dio esfuerzo, no trabajo mucho, pero... Hago lo que se puede Oh mierda Oh Oh Una vuelta, una vuelta, una vuelta Oh No, 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 no No, 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 no No muerto Se mueve el mono Se mueve Se mueve Jaja Vamos chicos Eso bueno, medio asalto bueno, me encanta este juego bueno Vamos Eso, eso, eso Wea A ver, mejor no hago ninguna wea Nooo Eso También hay que saber como caer wea porque si... Jajaja 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 New record Jajaja Jajaja O sea que me ha dado oro Bien mierda Siguientemente aquí me falta una mano, incipiente, esta bloqueada, todo bloqueado esta hueá se puede jugar multiplayer, se ve en la raja, voy a mostrar el vídeo de multiplayer más adelante chicos y llegué, no estaba tan difícil de esa hueá va a flotar oh vaya plata, a ver oh, tu madre de mi hijo no vamos, vamos no voy a morar más, 35 guantes me había dado no me había morado menos bueno lo que pasa es que saqué plata sin obvio, ya fue el siguiente eh sacamos algo y vamos a quedar sexto, 0% principiante yo no leí y no hice nada hueá hasta que se me acaba la gasolina shusha hueá che que subes lejos hueá eh, reiniciar carrera, a ver, vamos ah, esta, esta, otra moto hueá si, total, de nada, va a estar la gasolina hueá así, ahorro así ahorro, huay, ahorro no mierda, no, no, no hueá no hueá última ahi vamos eso eso, 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 si es, oh mierda eso, oh no, noooo ahi a fila llegamos hasta aquí veamos que se puede hacer y yo creo que ha sido todo por hoy, vamos a hacer videos cortitos chiquillos, esta no no se que mierda es eso, ah mira, ah el otro, me acuerdo que venían dos juegos en uno, estos vienen como renderizado, este es que salió antes, necesito ser para sacar moto, vía real, tengo mi moto, a ver veamos que hay aquí, cascos, cobijes anteriormente, y... 12 mil, tan caro que salió, un conductor, mis motos, no, todo muy caro, todo muy caro, aquí, viste, viste, no, después lo veo, voy a ir con el multivisador, central de pistas, aquí está el terreno, aquí se pueden compartir pistas, bueno, como pueden ver ahora, descargada, jugar pistas, a ver qué chucha, con la moto ordinaria que voy a jugar, que gris que diga, moto no es permitida, LOL, ya bueno, la cosa es que, a ver, traía el tipo a nivel extremo, etiqueta técnica, ya viste, necesito pasar más cosas, así que entre más con ustedes chicos, lo voy a ir pasando, porque ya pasé, esa ya la pasé, prueba de permiso, a ver qué, tengo aquí, 80, 80, por qué, no tengo las de oro, bueno, recuerdo, distancias, distancias, ciencias, a ver, y esta será la última, espero que les haya gustado, chicos, después, por esos comentarios, que chucha, oh, oh, no, 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 ok, caí, la rica se le irá abajo, es ronal, ojo, que miedo, la peleta del espacio, vamos, vamos, vamos no, 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 no hacer canal, voy a seguir subiendo de este tipo de juego y Tomb Raider quiero terminarlo lo más pronto posible también, no he podido subirlo por X cosas de la vida, así que chicos nos vemos, adiós, chau chau